Todos los días nosotros necesitamos la ingesta de alimentos, el problema es que no sabemos cómo, qué alimentos consumir y también cómo prepararlos porque muchos de ellos pierden sus propiedades cuando no sabemos prepararlos y lo que a nosotros nos interesa es aprovechar estos principios activos que tienen estos alimentos para que así también puedas mejorar tu salud. En ese caso, en este video yo te voy a contar 7 alimentos que tú consumes todos los días y que de repente no sabes cómo prepararlos para que sepas cómo prepararlos, para que puedas activar sus principios activos, también no pierdan sus propiedades y de esa manera te beneficies y puedes mejorar muchos problemas de salud simplemente escogiendo los alimentos adecuados y también la preparación adecuada. Así que no te pierdas la información del día de hoy que es súper, súper importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el Dr. Elmerluna y el día de hoy quiero contarles algo muy importante en relación a los alimentos. Nosotros todos los días consumimos alimentos. El problema es que no escogemos los alimentos adecuados o si los escogemos no sabemos cómo prepararlos y cómo utilizarlos para aprovechar al máximo sus propiedades, sus principios activos para mejorar nuestra salud y en muchos casos sanarnos de determinadas condiciones de salud. Es por eso que en este video les voy a contar sobre estos 7 alimentos poderosos que te van a permitir sanar pero hay que saber prepararlos. Pero antes de ello quiero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video seas uno de los primeros en enterarte. También para que le hagas un clic al botón unirse y también puedas formar parte de mi membresía exclusiva el Club de la Salud donde te llevo de una manera más personalizada para que puedas mejorar tu salud, puedes elevar digamos esa capacidad que tú tienes internamente y también te puedas sentir muchísimo mejor. Asimismo tienes la opción de tener una videollamada conmigo para que puedas conversar y absorber tus dudas sobre estos problemas que tienes. También para que me sigas en mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como de R. Elmerluna le das un like a la publicación, seguir a la fanpage porque ahí también subo muchísima información relacionada a estos videos. Entonces el primer alimento que deberías consumir es el brócoli. De repente lo consumes todos los días o no lo consumes pero la forma como prepararlo es lo importante. Tiene un principio activo llamado el sulforafano que viene a funcionar como un antiinflamatorio, antioxidante, incluso anticancerígeno. Esto está principalmente en el tallo del brócoli. A veces nosotros decimos, ah ya voy a hacer mi preparación de brócoli, corto el tallo y solamente me quedo con la parte de la cabecita del brócoli. Pero no deberíamos hacer eso porque tenemos que aprovechar también el tallo del brócoli. ¿Qué es lo que se debe hacer? El calor, la cocción lógicamente inactiva este principio. Entonces no se debe cocinar por mucho tiempo, no más de 3 a 4 minutos para que de esa forma nosotros podamos aprovechar este principio activo. Pero si en caso es necesario poder, digamos, cocinarlo un poco más, te recomiendo que puedas cortar el tallo, cortar el brócoli, dejarlo reposar por más o menos 30 minutos, 40 minutos y luego ya llevarlo a la cocción. De esa forma, cuando tú lo cortas, digamos, este principio activo se va a dispersar o va a aparecer en todo el brócoli y va a ser más resistente al calor. Entonces es una forma de que tú puedas prepararlo. Y si no, entonces puedes combinar brócoli que ya tienes cortado con el brócoli que recién vas a poder cortar y también hacer una mezcla. De esa forma también se hace más uniforme y puedes consumir el brócoli aprovechando este principio activo que es antioxidante, antiinflamatorio e incluso anticancerígeno. El segundo alimento es el aguacate o la palta. Muy importantísima. Ya en otro video he hablado sobre los beneficios que tiene consumir palta. Pero ¿cuál es el tema? Muchas personas lo que hacen es, bueno, sacar la pepa. Lógicamente lo hacemos todo, pero se comen la pulpa que está solamente alrededor de la pepa, pero la mayoría, la mayor cantidad de vitaminas como la vitamina A, vitamina E, también los omegas que tiene la palta, están pegados a la cáscara en la parte más verde. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de raspar la cáscara lo más que puedas y aprovechar estos principios. Así que desde ahora vas a raspar tu palta lo más que puedas, tu aguacate, no desperdicies la pulpa o parte de la pulpa que se pega, que se queda pegada a la cáscara. Si bien la parte que está alrededor de la pepita es más agradable, pero tienes que aprovechar todos estos principios. Así que no te olvides de hacer eso antes de consumir tu palta o aguacate. Un tercer alimento y que también lo consumes todos los días es el ajo. El problema del ajo es que nosotros lo utilizamos para cocinar otras cosas como arroz, hacer guisos, pero lo ponemos a cocción por mucho tiempo, lo freímos. Entonces ahí pierde sus principios activos. Si vas a freír ajo tiene que ser por poco tiempo para que de esa manera no se tueste mucho, no se quede mucho y pierda ese principio activo que es la alicina. La alicina es un antiinflamatorio, también un antioxidante, ayuda a disminuir la presión arterial, disminuye los niveles de glucosa e incluso también el perfil lipídico, colesterol y triglicéridos, pero ¿cómo se activa adecuadamente? Solamente con acciones mecánicas, por ejemplo triturar, machacar, moler y luego masticarlo. Dicen ¿en qué momento del día? En ayunas de preferencia. Cuando te levantas puedes combinar de repente con un poquito de aceite de oliva, también si quieres algunos le echan unas gotitas de limón y luego también tomar tu agüita para poder, como se dice, porque eso te deja también un poquito de mal sabor en la boca o también puedes masticar tu hojita de perejil y te va a ayudar muchísimo con ello. Si no puedes en ayunas, de repente después de tu desayuno, después de tu almuerzo, para que te vaya muy bien. Así que evita cocinar demasiado el ajo, sino haz estas acciones mecánicas para que puedas aprovechar el principio activo. Un cuarto alimento viene a ser el tomate. El tomate tiene un principio activo llamado licopeno, que es muy importantísimo porque funciona como un antioxidante y un antiinflamatorio. Pero ¿dónde lo vamos a encontrar? En la cáscara. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos el tomate y despreciamos la cáscara y nos quedamos solo con la pulpa. Pero la mayor concentración de licopeno lo vamos a encontrar en la cáscara. Así que desde ahora, cuando hagas tus ensaladas, cocines tu tomate, que tampoco se debe cocinar por mucho tiempo, es aprovechar la cáscara que tiene. De esa manera también vas a aprovechar este principio activo y te vas a nutrir de estas propiedades. Un quinto producto viene a ser la cúrcuma. Muchas personas consumimos cúrcuma diariamente, pero el problema de la cúrcuma es que no se absorbe correctamente si es que uno la consume solo. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias analgésicas. Incluso se han hecho estudios que comparan a la cúrcuma con antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, demostrando que tiene una acción similar antiinflamatoria y analgésica. En algunos estudios incluso un poco más. Entonces, si uno consume la cúrcuma con un cuartito así, apenitas, un poquito de pimienta negra, se va a absorber muchísimo mejor, incluso 10 veces más que si la consumiera sola. Entonces aquí te dejo una receta de una bomba, digamos así, antioxidante poderosísima en la cual tú vas a utilizar tu aguacate o tu palta, media palta, medio tomate, un diente de ajo y también una cucharada de cúrcuma. Lo mezclas muy bien, le puedes echar tu aceite o de oliva y lo consumes y vas a tener una bomba antioxidante poderosísima. Lo puedes hacer una vez por semana, no te digo que lo hagas todos los días y vas a ver que vas a tener unos beneficios maravillosos. Un sexto alimento y que seguramente también lo consumes de manera frecuente viene a ser la hoja de laurel. Muchas veces la utilizamos solamente para acompañar como un adornito por ahí dentro de las comidas para tus tallarines, para tu sopa, para tu arroz, etc. Pero lo que haces es la separas y la botas. Ya en un video anterior también he comentado sobre las propiedades de la hoja de laurel, así que te invito para que lo puedas revisar. Lo que te puedo decir aquí es que no botes la hoja de laurel, cómela, hazla pedacitos y te la vas comiendo. Hay que aprovechar esta hoja de laurel, es importantísima, tiene muchas propiedades importantes. También puedes hacer infusión de hoja de laurel, así que por ejemplo si tienes hojas puedes ponerlas en agua caliente unos 3-4 minutos, luego lo dejas reposar y luego empiezas a tomar tu infusión. Así que hay que aprovechar esta hoja de laurel. Y por último el séptimo alimento, también importantísimo, incluso lo consumimos diariamente, es el huevo. El huevo tiene múltiples propiedades, hay que aprovechar todo, tanto la yema como la clara del huevo. Quizás es el alimento con más mitos que existen, dice come solamente la clara, come sin yema, otro sí con yema o solamente un huevo al día, dejando un día, no todos los días. Existen estudios relacionados a ello. Yo tengo un video exclusivo en el cual hablo sobre la cantidad de huevos que debes comer al día con estudios científicos en mi club de la salud, así que te invito a unirte a la membresía para que puedas ver este video completo. Lo que puedo decirte acá del huevo es que no necesito una cocción tan prolongada, de 11 a 13 minutos, para que las propiedades de este huevo se puedan activar, no se desnaturalicen tanto las proteínas. De preferencia tiene que hacer huevo de gallina libre, como si sea huevo de una gallina de campo, para que se pueda, digamos, aprovechar mejor estas propiedades. Así que no hay ningún peligro en consumir el huevo, lo mejor es que sea huevo cocido. El huevo frito, el problema es el aceite que utilizamos. A veces usamos el aceite de canola, aceite de girasol, aceite vegetal, y eso es perjudicial. Tiene demasiadas grasas saturadas, así que es peligroso. Y lo mejor, como les digo, es el huevo cocido. Bueno, amigos, espero que esta información les haya gustado muchísimo. Estos son los 7 alimentos que no deberían faltar en tu rutina o en tu alimentación diaria, pero también la forma como deberías prepararlo para aprovechar sus principios activos y también poder mejorar tu salud. Bueno, amigos, espero que esta información les haya gustado muchísimo. De ser así, pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, sus familiares. También déjenme sus comentarios, suscríbanse a mi canal. También hagan clic en el botón de unirse a la membresía del Club de la Salud y síganme en mis redes sociales. También si quieren formar parte de mi comunidad dentro de mi saga Aprende de Salud, volverse uno de mis estudiantes, los espero aquí. El único sitio donde lo van a encontrar es en mi página web www.drmerluna.com. hacen su pedido y llega a la comodidad de su hogar. Un fuerte abrazo, amigos. Los amigos, los quiero muchísimo. Nos vemos en una próxima ocasión para hablar más sobre el tema de salud. Hasta la próxima. Chao.